Otra vez que hable al mar de las cuentas que hable su inventidad que sólo me no hay cuentas que sólo me interesa 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 Ella no va a cambiar, ella cambiará, nadie cambia. Y cuando cambia, que llama su amor, y después todo bajo el rayo del sol, y cuando cambia, que llama su amor, y después todo bajo el rayo del sol, y cuando cambia, que llama su amor, y después todo bajo el rayo del sol, y cuando cambia, que llama su amor, y después todo bajo el rayo del sol, y cuando cambia, que llama su amor, y después todo bajo el rayo del sol, y cuando cambia, que llama su amor, y después todo bajo el rayo del sol, y cuando cambia, que llama su amor, y después todo bajo el rayo del sol, y cuando cambia, que llama su amor, y después todo bajo el rayo del sol, Gracias por ver el video.